Entonces vamos a recapitular este primer epígrafe con una serie de características de este proceso que acabo de explicar. La primera, el dinero es resultado de un proceso espontáneo, que está impulsado, está movido por la fuerza de la función empresarial. Por tanto, el dinero no surge como resultado deliberado de ningún ser humano. Es decir, el dinero no ha sido inventado deliberadamente por nadie. Yo me acuerdo de pequeño, en el colegio, en el instituto, había un libro de historia que nos obligaban a memorizar a todos. Literalmente decía, los fenicios fueron muy listos porque inventaron el dinero. De ninguna manera los fenicios inventaron el dinero. El dinero es una institución social tan compleja que no puede ser inventada. Conlleva tan gran volumen de información y conocimiento práctico a lo largo de generaciones y generaciones que supera con mucho la capacidad mental de cualquier ser humano, por sabio, bueno, prudente e inteligente que sea, o grupo de seres humanos. Nadie inventó el dinero porque tal cosa no es posible. Tampoco es el dinero el resultado de un contrato social o de un acuerdo social. Es decir, estamos los seres humanos y de pronto nos reunimos en una asamblea y decimos, esto es un caos, hay múltiples restricciones y costes de transacción derivadas del trueque, vamos a ver, vamos a hacer un contrato, vamos a crear un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Nada más lejos de la realidad. Tal contrato social no existe. Esto es simplemente una caricatura, una explicación a posteriori, además, teóricamente errónea y que conlleva múltiples vicios desde el punto de vista científico. Y mucho menos el dinero es el resultado de una imposición coactiva por parte del Estado. Nada tiene que ver el Estado en el surgimiento, en la aparición del dinero. La intervención del Estado sobre los procesos que dan lugar al surgimiento del dinero es muy tardía en la historia. Sin duda alguna interviene y ha intervenido, digamos, el último segundo de la historia. Y además vamos a estudiar de qué manera tan perversa interviene y cómo al manipular el dinero, al expropiar el dinero privado, resultado de ese proceso evolutivo a lo largo de la historia, genera unas distorsiones en la cooperación social que son enormemente dañinas, incluso trágicas. Es más, la podemos ilustrar con la crisis financiera primero y la recesión económica que hoy asola el mundo. Es sin duda alguna una manifestación más de esos efectos perniciosos que tiene la tardía intervención del Estado sobre la institución monetaria. La segunda idea esencial que tenemos que recapitular es que el dinero es clave, es una institución clave para el bien común, para el desarrollo de la civilización. Lo he calificado antes como la institución social por excelencia. Y de alguna forma esto nos debe de sorprender y a la vez maravillar, porque el gran mensaje de la teoría económica es que las instituciones más importantes que hacen posible la pervivencia y el avance de la civilización, en suma, nuestra vida, no han surgido deliberadamente como resultado del esfuerzo del ser humano buscando mejorar, sino que han surgido de forma espentánea sin que nadie específicamente las persiguiera. Cada uno de nosotros buscando en nuestro microcosmos nuestros fines concretos y nuestros medios y poniéndonos en contacto con los demás, sin darnos cuenta, generamos unos comportamientos pautados que se materializan en instituciones sociales que son el fundamento de la civilización. El dinero, la moral, el lenguaje. Nadie deliberadamente se propuso inventar el castellano que hablamos, sino que surge a lo largo de un proceso muy prolongado de la historia, protagonizado por múltiples seres humanos. Sin duda alguna, el idioma, el lenguaje, la moral, el derecho, el dinero, son resultado de la interacción humana, de múltiples, de miles, millones, diríamos, de seres humanos. Pero no ha sido buscado deliberadamente ninguna de esas instituciones por parte de los seres humanos. Nos tenemos que maravillar o sorprender de estos procesos espontáneos. Y precisamente, el objeto de investigación de la ciencia económica consiste en el análisis de estas instituciones, de estos órdenes espontáneos que hacen posible la vida en sociedad y que están protagonizados por empresarios de carne y hueso, impulsados por una empresarialidad cuyas principales características estudiamos al comienzo de este curso. Y por último, estos conocimientos teóricos nos son de enorme utilidad para interpretar y comprender los hechos concretos de la historia que como historiadores queramos analizar. Claro, dependerá de la circunstancia histórica de cada momento el poder descubrir cuál fue la materialización concreta que tuvo la institución teórica del dinero. Hemos hablado del trigo en el antiguo Egipto de los faraones. Si ustedes cogen la Biblia y leen la historia de Abraham dice que Abraham era un potentado porque tenía muchas cabezas de ganado o vino porque era el equivalente a lo que entonces se utilizaba como medio de intercambio. Entonces, en un lugar trigo en otra circunstancia histórica ovejas y cabras un poquito más arriba geográficamente pequeñas piezas de metal podemos ir incluso en la máquina del tiempo al México de los aztecas cuando llegan los españoles y vemos que utilizan como medio de intercambio unos granos de cacao que es un bien equiparable al trigo en Egipto y también objeto con mucha frecuencia de intercambio. Todos hemos visto de pequeños en las películas del oeste. Bueno, pues en las películas del oeste el jefe de la tribu india que es lo que tiene normalmente lleva una especie como de cota de malla que son los esqueletos de unos moluscos que era muy valorada por los indios en América del Norte. Es como si yo me presentara aquí con todo esto cargado de oro salvando las distancias y las circunstancias históricas. Era lo más valorado en ese pueblo. Por ejemplo, el dinero cumple precisamente su papel tanto mejor conforme más extensa sea su aceptación como medio de intercambio. De manera que hay una tendencia a lo largo del proceso evolutivo a que de forma espontánea voluntaria y no coactiva tienda a preponderar un medio de intercambio sobre los demás. De hecho, el descubrimiento el surgimiento espontáneo de la institución monetaria no es lineal sino que cabe concebir muchas circunstancias históricas donde coexistan dos, tres medios de intercambio y después de diferentes tanteos al final termina preponderando uno. Hombre, hoy en día estamos en situación de poder afirmar que a lo largo del proceso evolutivo del género humano de los miles y miles y miles de años de las generaciones que nos han perseguido hasta hoy ha venido de forma espontánea preponderando como medio de intercambio común y generalmente aceptado a nivel mundial concretamente un único medio de intercambio oro y en menor medida la plata pero sobre todo el oro. De forma paralela podríamos decir que el proceso espontáneo en el ámbito del lenguaje no se paraliza nunca y que estamos en un proceso dinámico del que formamos parte y que tarde o temprano confluirá digamos en un idioma único. Hace miles de años existían múltiples dialectos luego todos estos confluyen en la península ibérica en el castellano y hoy en día pues tenemos una serie de idiomas y vemos como hay un idioma general comúnmente aceptado en el mundo de los negocios y en el mundo científico que es el inglés con el que se entienden todos rusos franceses italianos van ustedes a la Unión Europea todos hablan en inglés. Bueno pues este proceso continúa no sabemos exactamente cuál será el idioma que preponderará el día de mañana pero sí que estamos inmersos en un proceso dinámico en el que tendemos siempre tiende a confluir en unos pocos idiomas y sobre todo en uno solo para podernos entender entre todos en los ámbitos del comercio de la industria de los negocios de la ciencia pues lo mismo pasa con el dinero pero como el dinero es la institución social por excelencia su proceso evolutivo ha sido previo y aquí sí que estamos en condiciones de decir sin duda alguna que el medio de intercambio seleccionado de forma evolutiva y espontánea por la humanidad a lo largo de la historia ha sido este que tengo en mi mano es una onza Troy 33 gramos y pico de oro puro 3 2 3 4 5 7 14